... ...pues Bodegas Hidalgo La Gitana es una empresa sanluqueña, vinatera... ...que se creó en 1792 y es una de las empresas con mayor trayectoria... ...en todas las zonas de Jerez, Sanlúcar y el puerto de Santa María. Bodegas Hidalgo La Gitana nació con vocaciones portadoras... ...es más, a principios del siglo XIX cuando las tropas francesas nos invaden... ...comenzamos a comercializar vino bajo la marca Napoleón... ...vino destinado a las tropas francesas... ...también a las tropas inglesas se les vendía vino bajo la marca Wellington... ...y el primer documento en el que aparece la marca La Gitana... ...es una factura de 1904 de una venta a Nueva York. Nosotros acudimos a ciertas ferias internacionales... ...como por ejemplo una que se celebra en torno a marzo en Düsseldorf... ...en Alemania, que es Provine... ...nosotros vamos de la mano de extienda... ...nosotros vendemos en todos los continentes... ...principalmente el mercado europeo... ...concretamente el Reino Unido... ...un mercado también muy significativo tanto para el sector... ...como para nosotros es Estados Unidos... ...y también Japón. En el futuro lo vemos pues con la creación de vinos diferentes... ...no necesariamente acogidos a la denominación de origen Manzanilla... ...o vino de Jerez... ...pero vinos blancos, de mucha calidad... ...con uvas 100% palomino... ...y que pues tienen un valor muy superior a lo que son los vinos de Jerez y Manzanilla. ¡Suscríbete al canal!